Biggie Big John, Biggie Big John, Biggie Big John, Biggie Big John Esto es lo que va a pasar La historia de mi vida empieza en un día y de final Dolores de la cabeza que no podía acalmar Ahora tengo una familia que me cuida y me protege Me cuida de lo malo y alimenta mi ser Yo cuido lo mío, socio no te altere Espera su turno, no te desesperes Cada vez que escribo, expreso lo que vivo Tu mejor amigo, puedes ser tu enemigo Me pido más tapado, el miedo diferente Cuelvo de mano, mi vida está terrestre De norte, azul, de este o este Momento malo, atiéndole frente Yo ahora tengo una familia, todo es diferente El calor de mi energía, me también te puedo Puedo subir, puedo bajar Me siento bien, estoy relax